Y hola y bienvenido ahora otra vez más a todos mis espectadores, seguidores y oyentes, a mi podcast de aprendizaje casi diario para aprender a nuestros seis idiomas en este nuevo episodio de mi podcast. Y ya sí, espero que todos estéis bien y muchísimas gracias para aprender conmigo otra vez más hoy, hoy en este día. Y ya sí, entonces también bienvenido en portugués también a mi podcast de aprendizaje y muchas gracias por asistir y escuchar conmigo para aprender conmigo nuestros seis idiomas y también a mi podcast de aprendizaje y escuchar conmigo. Muchas gracias por la atención. Y espero que todo lo entiendan, lo que estoy leyendo o lo que estoy diciendo en seis idiomas y gracias por aprender conmigo hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bienvenido, bienvenido, bienvenido a todos los chicos y estudiantes en mi podcast de aprendizaje de hoy, de esta jornada, de esta jornada. Y gracias muchas gracias por aprender conmigo hoy, de esta jornada. Y gracias por ver el video. Y gracias por todos y gracias por sus comentarios. Y gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video. Y así ahora, ahora empezamos, empecemos como siempre con mi primera parte en español, y con mi primera lectura en español, y como siempre leemos juntos a mi lista de vocabulario, que es así, que es así. Tengo que ir al dentista. Esa noche vamos a Constanza. ¿Queremos ir a la oficina? Antonio va a la oficina de correos. Mañana vais al centro. Voy al kiosco. Tengo que ir a la calle Marzala. Y así con estas palabras y frases de ejemplo, yo repite como siempre, ha formado, ha escrito una historia para nosotros. Y el título de hoy es esta, es un día ocupado. Y así leemos juntos ahora. A esta historia corta. A esta historia corta. Hoy, tengo que ir al dentista, para mi revisión semestral. No es algo que me emocione, pero es necesario. Después, esta noche, vamos a Constanza. Mis amigos y yo, hemos planeado este viaje desde hace semanas. Y finalmente, llegó el día. Antes de salir de casa, me pregunto, me pregunto, queremos ir al cine. Sería un buen plan ante este viaje. Sin embargo, Antonio va a la oficina de correos a enviar unos paquetes importantes. Así que tal vez los dejemos para otra ocasión. Mañana vais al centro, pregunté a mis amigos, ya que necesitaba hacer algunas compras. Ellos no estaban seguros, así que decidí que voy al kiosco cerca de la casa. Cerca de casa, para comprar unas revistas para el viaje. Finalmente, recordé que tengo que ir a la calle Marsala a recoger un documento importante antes de partir. Con todo listo, con todo listo, el día se presentaba, presentaba, jeterado, pero emocionante. Pero emocionante. Y así con esto, se acaba, como siempre, mi historia de hoy en español. Y como siempre, espero que ustedes, que vosotros aprendáis, aprendáis algo nuevo conmigo. Y que entiendan todo que yo he dicho. Y así, y por supuesto, espero que aprendas algo nuevo conmigo. Y entonces, ya que es lo más importante. Ahora, de ahora, muchísimas gracias para aprender conmigo hasta este punto. Y ahora, podremos continuar, seguir a mi próximo, a mi próxima parte en portugués. A mi próxima lectura en portugués. Y así, y así, muchísimas gracias para todo. Y no olvidéis, no olvidéis de beber mucho, cuando leer mucho. Y no olvidéis, no olviden, por favor, de darme sus opiniones sobre mi desarrollo, sobre mi acento, si mi acento suena natural o algo así. Y así, muchísimas gracias para todo, en esta parte, en estos cinco minutos de español. Y continuamos, y seguimos a mi parte en portugués. Así, muchísimas gracias. Entonces, ahora, podríamos, podríamos usar este tiempo, como siempre, para relajarnos un poco. Antes de, empezar, de, nuestra lectura en portugués. Yo sí, espero que vosotros, que ustedes, estáis, están listos. Yo sí, espero que todo está bien, en mi podcastito, para vosotros, para ustedes. Gracias, que entendéis, que me entendéis, que me entendéis. Y muchísimas gracias para todo. Y entonces, comenzamos. Seguimos a portugués. Entonces. Entonces. ... Entonces, ahora. Entonces, ahora. Entonces, ahora. Entonces, ahora. Entonces, a todos, a todos. Es, ahora, es el tiempo de comenzar. Es, con el nuestro lectura en portugués. Y, entonces, sin perder más tiempo, vamos leer juntos la lista de vocabulario, que es así. Yo tengo que ir al tientista. Hoy a noche vamos para Constance. Queremos ir al cine. Cinema, 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 António va a los correios. Amanhã vos ides al centro. Amanhã vos ides al centro. Yo voy para Banca de Janal. Yo tengo que ir para Rua Marsala. Marsala. Bueno, entonces, con esto podemos seguir, podemos seguir, leer esta historia de J.J.P.T. con estas palabras y frases de ejemplo, como siempre. Y, con esto, el título de nuestra historia de hoy es, un día cheio de compromisos. Así, lemos. Hoy, yo tengo que ir al tientista para una consulta de rutina. No es mi actividad favorita, pero es algo necesario. Hoy a noche vamos para Constance. Una ciudad que siempre quis visitar. Estoy animado para la viación y mis amigos también. Antes de salirmos, pergunto a todos. Queremos ir al cinema? Cinema? Tal vez sea una buena idea para relajar antes de la viación. Pero Antonio va a los correos para enviar algunos documentos importantes. Entonces, precisamos ver si tenemos tiempo. Amanhã vos ides al centro. Pergunto. Pues, preciso hacer algunas compras y sería volver a la compañía. En cuanto a eso, diciendo que yo voy para Banca de Janal. Para comprar un jornal y ver las últimas noticias. Por fin, me acuerdo que yo tengo que ir para la Rua Marcela. Para buscar un documento importante antes de nuestra partida. Con tantos compromisos, el día será agitado. Pero estoy animado con todo lo que tenemos planejado. Ah, entonces con esto, como siempre, se acabó. Esta es mi historia, mi historia, mi parte en portugués. Mi lectura, mi lectura en portugués. Y así, muy agradezco a todos de ustedes, de aprender conmigo, para escuchar como es este punto. Y muy agradezco a todos. Y así, muy agradezco a todos. Vamos continuar y seguir para nuestra parte en inglés. Espero que ustedes, como siempre. es que ustedes como siempre aprendan algo nuevo conmigo y que disfrutem a mi lectura, a mi postraccinio y no olvides de beber mucho cuando leo mucho y no olvides de dejarme algunos comentarios sobre el desarrollo de mi acento natural con esto vamos continuar a seguir la próxima parte en inglés muchas gracias a todos entonces ahora podemos relajarnos un poco mas para prepararnos de hablar inglés juntos espero que a mi habla, que todo mi portillo es bueno para ustedes ahora brevemente continuamos, seguimos para hablar inglés juntos espero que ustedes voy a entender a todo en todo entonces vamos a empezar a practicar para practicar nuestra lengua 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 colorful questa lengua nuestra lengua nuestra lengua And of course, as always, inside the story are all example sentences included from my vocabulary list to make it a bit less AI, so to say. So, let's continue to read this story together. Today, I have to go to the dentist for a routine check-up. It's not my favorite thing to do, but it's necessary. Tonight, we go to Konstanz, the city I've always wanted to visit. I'm excited about the trip and so are my friends. Before we leave, I ask everyone, do we want to go to the cinema? It might be a good idea to relax before our trip. But Antonio goes to the post office to send some important documents, so we need to see if we have time. Do you all go downtown tomorrow? I ask, because I need to do some shopping. And it would be nice to have company. Meanwhile, I decide that I go to the newsstand to grab a newspaper and catch up on the latest news. Finally, I remember that I have to go to the Masala Street to pick up an important document before we depart. With so many things to do, it's going to be a busy day, but I'm excited about everything we have planned. And so with this, my reading for today has ended again, as always at this point. And I thank all of you very much for all your attention, for all your time to listen to me until this point, to learn with me until this point. As always, I hope you have learned something new from me with this little story. And please feel free to let me know if you have any questions or any comments about my development, about your development, something like that. I'm grateful to hear everything. And I hope that everything is fine. So now we can continue to our German part to practice our German reading and listening skills. So thank you very much. And let's continue. And let's continue to see the next one for you. And then again, now we can relax a little and prepare ourselves to speak and to read in German especially. And I hope that everything is fine with you. and that you will that you have understood everything you will understand everything hopefully so thank you so much for all your attention for all your time please leave me any comments and don't forget to drink enough while reading much and I hope that everything is fine so let's continue now to start speaking German thank you very much dann ist es an der Zeit für uns Deutsch zu sprechen und Deutsch zu lesen und wie immer beginnen wir meine Vokabelliste gemeinsam zu lesen mit der JGPT eine Geschichte geschrieben hat auch um mit realen Vokabeln eine KI-basierte Geschichte zu schreiben um die Geschichte etwas weniger KI lassen zu haben aber ich hoffe aber ich hoffe dass ihr auch ähm ansonsten die KI-Geschichte von realen Geschichten immer noch unterscheiden könnt dann lesen wir zusammen ich muss zum Zahnarzt gehen ich muss zum Zahnarzt gehen heute Abend gehen wir zu Kostanza wollen wir ins Kino gehen Antonio geht zur Post geht ihr morgen ins Zentrum der Stadt ich gehe zum Kiosk ich muss in die Masala Straße gehen und dann trägt diese Geschichte den Namen ein Tag voller Pläne also äh lesen wir weiter zusammen ich muss zum Zahnarzt gehen ich muss heute zum Zahnarzt gehen denn es ist Zeit für meine regelmäßige Untersuchung es ist zwar nicht das Spannendste aber es muss sein heute Abend gehen wir zu Kostanza heute Abend gehen wir nach Kostanza eine Stadt die ich schon lange besuchen wollte ich freue mich sehr auf die Reise und meine Freunde auch bevor wir losfahren frage ich wollen wir ins Kino gehen vielleicht wäre es eine gute Idee sich vor der Reise ein wenig zu entspannen doch Antonio geht zur Post um einige wichtige Dokumente zu verschicken also müssten wir sehen ob wir genug Zeit haben geht ihr morgen ins Zentrum ins Stadtzentrum frage ich weil ich noch einige Besorgungen machen muss und es wäre schön in Gesellschaft zu sein in der Zwischenzeit entscheide ich mich dass ich zum Kiosk gehe um mir eine Zeitung zu holen und mich über die neuesten Nachrichten zu informieren schließlich erinnere ich mich daran dass ich in die Masala Straße gehen muss um ein wichtiges Dokument abzuholen bevor wir abreisen mit so vielen Dingen die erledigt werden müssen wird es ein hektischer Tag aber ich freue mich auf alles was wir geplant haben und damit ist dann auch bereits meine deutsche Lesung für heute zu Ende und wie immer bedanke ich mich bei all eurer Aufmerksamkeit bei allen für eure Aufmerksamkeit für all eure Zeit und dass ihr wie bis jetzt zugehört habt ich hoffe ihr habt alles verstanden ich hoffe ihr habt etwas Neues gelernt und vielen Dank für alles und dass ihr mit mir an dieser Stelle bis zu dieser Stelle gelernt habt weil somit da können wir dann zu unserer nächsten Lesung zu dem nächsten Teil auf Italienisch kommen nach einer knappen halben Stunde für vier Sprachen und gehen wir weiter vielen Dank und vielen Dank für diese knapp fünfminütigen Teile knapp fünf Minuten für jede Sprache wie ihr wisst manchmal mehr manchmal weniger aber jetzt können wir uns noch etwas entspannen erneut etwas entspannen und wir können uns darauf vorbereiten gemeinsam Italienisch zu üben und Italienisch zu sprechen und ich hoffe dass dies alles korrekt ist und dass mich alle in jedem einzelnen Teil verstehen beim Lesen und beim Sprechen damit nach 27 Minuten können wir mit Italienisch anfangen und dann 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 beginnen mit 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 italienisch wie immer und mit 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 y debemos leer mi lista de vocabulario como siempre, que ecco, eccoci, eccoci qui, devo andare dal dentista, questa sera andiamo da Costanza, vogliamo, vogliamo andare al cinema, Antonio va alla posta, domani andate in centro, vado all'edicola, vado all'edicola, devo andare in via Marsala, eccoci qua, seguiamo leggere adesso, seguiamo leggere ora, questa storia di oggi, di GCPT, scritto di GCPT, il titolo della storia è un un giorno pieno di impegni, di impegni, allora decideremo insieme, come sempre, per favore, devo andare dal dentista oggi, anche se no è proprio quello che preferirei fare, che preferirei fare, ma è necessario, quindi mi preparo ad affrontare la giornata, questa sera andiamo da Costanza, un'amica che non vedo da molto tempo, sarà bello passare del tempo insieme e recuperare il tempo perso, e mi dispiace per favore, con questo errore di GCPT per, eh, per questo errore di Costanza, un'amica e non una città, ma non sono sicuro, eh, ma, però, seguiamo. Prima di partire, mi chiedo, vogliamo andare al cinema? Potrebbe essere divertente vedere un film prima di andare da Costanza, ma Antonio va alla posta, per spedire un pacco importante, quindi dobbiamo organizzare bene il nostro tempo. Domani andate in centro, chiedo ai miei amici, perché ho bisogno di fare un po' di shopping. Prima di tutto, però, vado all'edicola per comprare una rivista che mi piace leggere ogni settimana. Infine, ricordo che devo andare in via di Marsala, per prendere alcuni documenti, prima che guidano gli uffici. Con tutte queste cose da fare, la giornata sarà piena, ma alla fine sarà soddisfacente. Ma alla fine sarà soddisfacente. E allora, eccoci qua, il finale della mia lettura del giorno. E allora, grazie molto, grazie mille, per tutte le sue attenzioni e tempo, e grazie per ascoltarmi, per imparare con me a questo punto. E grazie molto per tutti. E allora, adesso, possiamo seguire, possiamo continuare alla mia ultima parte, alla mia ultima e alla lettura del giorno in giapponese. E allora, e allora, e allora, e spero che piacciono tutti, e che, e che oggi, che ho dissi, e spero che, e spero che capiscono a tutti, e allo, e allo, e allo migliore, e allo migliore, e spero che, e spero che, e spero che loro, e imparano alcune cose, e alcune cose, e cose nuove con me, come sempre. E allora, grazie molto, grazie mille, per tutti, e allora, e adesso, ora, e continuiamo, e continuiamo, dopo di sei minuti, e continuiamo, dopo di sei minuti, e continuiamo, dopo di sei minuti, e dopo di, nostro, della nostra parte di sei minuti, nel italiano, la nostra parte di sei minuti, in italiano, di cosa18, e più di, è più di... Chet circa le altre lingue, eh, ma... Non si, non, da, ma non, non ma non si preoccupi, ma non si preoccupa parte, allora... Bueno, ahora podemos un poco relacionarnos, relacionarnos a prepararnos para hablar en japonés. A la próxima, es mi parte en japonés por el fin del mío por el estilo de aprendizaje. Espero que todo sea bien. Y ahora, ahora es el tiempo de japonés. Y entonces, no olvides de ver mucho, de ver mucho, en cuanto mientras, el cerramoto es muy agradable para todos los fajas. Y entonces, continuamos a japonés, después de 35 minutos de hoy. Entonces... Pero... Pero... ... 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 El último libro de la primera historia. Ahora vamos a leer juntos, todos. Vamos a leer juntos. Eh, es lo que me parece. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y después de esto, con los compañeros de Constance, y aquí más y aquí más hora y heisashiburini heisashiburini aúno de tanoshii tanoshii mi ni te imas tanoshii mi ni mas pero en el tiempo hay un poco tiempo para ir a la película para ir a la película y a su 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 en la película de Y yo, me voy a ir a la zona de esta zona. Y yo, hoy el último para el lugar de esta zona, ¿no? y luego, 新しい 冊子 を 書いたい からです そして 最後に 忘れては ならないのか マルセラ 計上 に 行けば なりません じゃ な 私 冊子 を 書いたいからです そして 最後に 忘れては ならないのか マルセラ 計上に 行けば 行けば なりません じゃな 大事な 用事があるから です こんなに 忙しい ですが 充実感の ある日 になるでしょう クッ クッ 今は 皆様 しかし 今は この場で お話しましょう 一緒に 私 私の 私の 老後を 楽しんでいただけたなら 幸いです 私の発音が 正しかったか しぜったか コメント欄で 教えてください クッ そして そして 私と一緒に 何か新しいことを学び すべてを 理解していただければ 幸いです では 一緒に お笑い お笑いしましょう お笑いしましょう この ポッカスちゃん の ベンキューする Tokyo 一緒に ありがとうございました 皆様 すべての ありがとうございました すべてが ありがとう ありがとうございました 皆様 またね またね じゃあ じゃあ 私の 課題を 説明し 説明し では 私の 説明して 私は 説明し 説明して 説明した 説明して 私の説明後 説明して 47分間 時間を とても 説明して 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 de mis espectadores, seguidores y oyentes de radio, oyentes, como siempre muchísimas gracias para toda su atención, para todo su tiempo para escucharme para aprender conmigo hasta ese punto y ya sí muchísimas gracias para todo y nos vemos, nos escuchamos como siempre en dos días ojalá que espero o definitivamente hasta la próxima entonces muchísimas gracias entonces también bienvenido entonces también mucho, muy obrigado por toda su atención, para todo su tiempo ahora, a todos los mis espectadores seguidores y oyentes muchas gracias en portugués otra vez muchas gracias por toda su atención todo su tiempo y ahora, como siempre nos vemos nos vemos en dos días que espero definitivamente hasta la próxima como siempre espero que vos sigas aprenda algo nuevo conmigo y también gracias por todo su atención por todo su tiempo y por escucharme hasta este punto espero que vos entendas todo y aprendas algo nuevo y nos vemos en portugués y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos escuchamos en dos días sobre morro y definitivamente hasta la próxima y nos vemos y nos vemos en dos días en dos días y nos vemos en dos días hopefully o definitivamente hasta la próxima y entonces entonces a todos los chicos otra vez otra vez gracias mucho gracias por toda su atención por todo su tiempo por aprender conmigo y escucharme y sentirme a este punto y espero que todo su atención que me gusten todos y que me gusten 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 todas las mías y que me gusten y que me gusten en 2 jornadas que espero como siempre definitivamente a la próxima gracias mucho gracias a todos chicas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!